Dos estudiantes de matemáticas de cuarto año participaron con éxito en la vigésima primera edición de la competencia internacional de matemáticas para estudiantes universitarios en Blagograd, Bulgaria. Oscar Zamora y Eduard Cotto, estudiantes de matemáticas de la Universidad de Costa Rica, obtuvieron el segundo lugar en dicha competencia en la que resolvieron en dos sesiones de cinco horas problemas de álgebra, análisis real y complejos, geometría y combinaciones entre otros. Es muy importante para nosotros porque nos pudimos medir con gente de otros países, además de la experiencia de viajar hasta muy lejos, hasta Bulgaria, y también el currículum nos sirve mucho estos resultados para aplicar a otras universidades al posgrado. Participaron 356 estudiantes de diferentes universidades del mundo. Este premio ilustra el nivel de respeto mundial, ya que se puede competir en igualdad de condiciones en esta área, cuando hay respaldo de trabajo por parte de los docentes. Nosotros tenemos ya un movimiento que lleva casi cuatro años, donde los estudiantes jóvenes se involucran en las competencias matemáticas a nivel iberoamericano inicialmente, se entrenan, participamos en las competencias interuniversitarias iberoamericanas de matemáticas, ellos lo hemos hecho. Aquí los estudiantes se entrenan para participar en la quinta competencia internacional iberoamericana, que se realizará el 3 de octubre en nuestro país. Sin duda, estos jóvenes, con su trabajo y dedicación, se abren puertas académicas en posgrados extranjeros.